Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo Athletic 1 e Ibar 1, partido que se ha disputado hoy en Samba Mes Otro empatito más para la colección, ya van unos cuantos La verdad que... Que Yuri es un lateral que siempre tiene peligro Ha marcado el 1-0 Luego después el delantero de Ibar la ha peleado, la ha peleado, no lo ha dado por perdida Y eso le ha ocasionado marcar el empate Ya el marcador no se ha movido a partir de ahí Ibar es cierto de que no ha tenido tampoco muchas más oportunidades excepto el gol El Atleti ha generado pero no termina de culminar Que eso es lo importante, tú puedes generar pero si no culminas Es como si no generaras, es cierto de que también si generas pues más opciones tienes de culminar Todo va de la mano Se ha generado pero falta eso, el culminar El último pase, hemos tenido uno ahí de Williams que era el 2-1 Pero parece que se le ha dado al portero a la mano, no sé qué clase de tiro más inocente ha habido ahí No sé si es porque se pensaba que estaban fuera de juego Pero vamos 1-1 Yo creo que nos alejamos bastante de Europa con este resultado Porque los de arriba están sumando puntos y nosotros vamos de uno en uno Entonces ahora es el momento ya de centrarse en la final Ahora ya fuera a liga y centrarnos exclusivamente en la final Y en estas dos semanas que tenemos Descansar la mente, descansar las piernas Y sobre todo culminar En la final hay que culminar En la final no te vale un empate En la final la juegan dos y gana uno Así que como siempre digo Aupa Atletica no pierda Agur Aupa Atletica no pierda 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 Aupa Atletica no pierda